Nacional, España. Uno de los nacimientos de arena más grandes del mundo. En cada casa se recuerda el nacimiento de Jesucristo con una decoración especial en la que no falta el Belén, pero pocos saben que uno de los mayores complejos escultóricos al aire libre del mundo se sitúa, por estas fechas navideñas y desde hace 13 años, en la Plaza de las Canteras, en las Palmas de Gran Canaria, España. Algunas de sus figuras superan los 4 metros de altura y para su construcción han tenido que movilizar 2.000 toneladas de arena. Se trata de uno de los reclamos turísticos más grandes durante estas fechas en esta isla de las Islas Canarias, ya que está previsto que supere los 200.000 visitantes que se acercaron a admirarlo la Navidad pasada. Pero también es un Belén solidario, ya que durante la Navidad del 2017, se recaudaron 17.000 euros que se repartieron entre cuatro comedores sociales de la ciudad. En esta edición esperan que se mantenga también esta cantidad. Este año está dedicado especialmente a la infancia, con un llamamiento especial a la defensa y garantía de los derechos de los niños en el mundo. Según afirmó el concejal de turismo de la ciudad de las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, se trata de una obra con gran valor. La ciudad de las Palmas apoya este nacimiento por el que pasan turistas de todo el mundo, especialmente familias. Por eso, ese destino tiene el sello de Turismo Familiar, un galardón que concedió la Federación Española de Familias Numerosas por tratarse de un destino turístico que apuesta por la familia. Un Belén único y especial que permanecerá en la Playa Canaria hasta el 8 de enero.